No sé si ahí me están escuchando bien. Sí, lo escuchamos bien, doctor. Vale. No, pues primero le regalo el doctor porque todavía no me dan el título. Pero sí, estoy haciendo mi doctorado en la Universidad Externado de Colombia, de estudios políticos. Pues nada, como para empezar con el tema, yo creo que me parece importante aclarar una serie de conceptos y de ideas para podernos contextualizar con las suficientes herramientas y argumentos sobre este conflicto, porque al final me da la impresión, sobre todo en la opinión pública, que pareciera que ese conflicto empezó hace una semana. Sí, empezó hace una semana. Y creo que nos corresponde, sobre todo a la academia, pues dar las herramientas suficientes de análisis para poder explicar por qué es que está ocurriendo esto y por qué está ocurriendo de esta manera. Más allá de justificaciones, de lo que se trata es de explicar por qué ocurren las cosas, porque esto tiene una explicación. Y para eso es importante entender algo, y es que desde mi perspectiva, y creo que hay la información suficiente para entenderlo, esto no es un conflicto religioso, esto es sobre todo una invasión colonial. Sí, esto es una invasión colonial, y es una invasión colonial por diferentes razones que tienen que ver. Primero, con entender que hay una diferencia entre lo que es el sionismo y lo que es la... El sionismo, sobre todo, es un movimiento político. Es un movimiento político que surge en medio de las discusiones de identidades nacionales de Europa en el siglo XIX. O sea, surge y se fortalece, sobre todo en el siglo XIX, en Europa. Y el sionismo como movimiento político, pues desde el siglo XIX siempre ha tenido como objetivo constituir un Estado para el pueblo judío. Y hay que entender al pueblo judío como una identidad nacional que tiene como, digamos, constructo fundamental la religión judía. Por un lado, ¿cierto? Eso es el sionismo. Y el sionismo como movimiento político, pues, ha tenido diferentes vertientes, unas de extrema derecha, otras de izquierda, otras socialdemócratas, y todas han constituido, o bueno, han sido protagonistas dentro de lo que ha sido el Estado de Israel en los últimos 70 años. Y ese Estado de Israel, digamos, fue producto, en mi opinión, del lobby del movimiento sionista en Europa, pero también de, podríamos decirlo, de fortunas históricas. Y voy a poner esas fortunas muy entre comillas. Porque ahí viene la segunda parte, y es que si el sionismo es un movimiento político y el Estado de Israel se constituyó precisamente gracias al sionismo del siglo XIX, la identidad nacional palestina se constituyó y se consolidó, sobre todo después de 1948, al calor de la ocupación israelí. Entonces, son dos identidades nacionales que se construyeron y se consolidaron de manera diferente, pero que son interdependientes una de la otra. O sea, uno no puede entender la identidad nacional palestina sin entenderla relacionada con la identidad nacional israelí, no judía. Eso por un lado. Lo segundo, históricamente hablando, pues hay por lo menos dos momentos clave. Y el primer momento es la Declaración Balfour de 1917. 1917, y aquí las fechas son importantes. Porque en esa declaración, que es una declaración que emite el gobierno británico cuando Inglaterra era todavía la primera potencia del mundo, ese gobierno británico lo que hace es darle una especie de aval, y una especie de apoyo imperial a esa posibilidad de que se constituyera un estado para, pues, que era lo que buscaban los sionistas desde décadas atrás, 1917. Y Palestina, digamos, durante las décadas siguientes, pues termina siendo un protectorado de Inglaterra. En medio de otra cosa que ocurre, y es que después de 1917, se desintegran los tres grandes imperios que fueron protagonistas en la Primera Guerra Mundial, entre esos el Imperio Otomano. Y cuando se desintegra el Imperio Otomano, y bueno, y en medio de eso hay otra cosa que es el Acuerdo de Saiz-Picot, pues sobre todo Francia e Inglaterra se reparten los pedazos del Imperio Otomano, y Palestina queda constituida como un protectorado de Inglaterra. Y la misma Inglaterra, con su, digamos, poder imperial, también facilitó la posibilidad de que los sionistas y comunidades judías empezaran a ocupar el territorio palestino, desde muchísimo antes de la constitución del Estado de Israel. Cuando digo, muy entre comillas, lo de las fortunas históricas, es que, pues yo sí creo que no hubiera sido posible la constitución y el reconocimiento del Estado de Israel si no hubiera ocurrido el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando ocurre el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo todo el clima de opinión suficiente para que, pues, los sionistas declararan como Estado de Israel al Estado de Israel en 1948. Antes de eso, por lo menos entre 1947 y 1949, ocurrió algo que termina siendo, por lo menos, un hecho fundacional de la identidad nacional palestina entre 1947 y 1949, que es a lo que ellos le llaman, sobre todo, la NACBA. Y eso, la traducción de la NACBA, del árabe al español, termina siendo algo así como la gran catástrofe. Y es que entre 1947 y 1949, organizaciones armadas sionistas destruyeron por lo menos 530 aldeas palestinas durante esos tres años. Cometieron por lo menos 70 masacres y desplazaron a más o menos unos 750 mil palestinos. Estamos hablando entre 1947 y 1949. Y en medio de eso es que ocurre precisamente la declaración del Estado Nacional Palestino. Eso desata la Primera Guerra Árabe-Israelí porque, digamos, en medio de ese contexto se habían fortalecido y en los años siguientes se siguieron fortaleciendo pues todo un movimiento panárabe que lo que buscaba era constituir pues toda una identidad transnacional árabe en lo que antes había sido el Imperio Otomano. Bueno, y eso tuvo diversos protagonistas. Uno podría decir que uno de los más importantes fue el presidente de Egipto, Nasser. Y es precisamente por ese contexto panarábico pues que varios estados árabes terminan precisamente involucrándose del lado de los palestinos y enfrentando a el gobierno israelí. Digamos que de facto dentro de lo que se entiende en el derecho internacional al enfrentarse a ese gobierno israelí pues lo estaban de facto también reconociendo. ¿Cierto? Saltando, digamos, bueno, en prácticamente todas las guerras árabes e israelíes sobre todo estas dos más importantes casi siempre se ha impuesto el gobierno israelí. Y pues ya entra como el proceso de ocupación después de 1948. Hay que tener en cuenta otra cosa clave y es que por lo menos del 48 hasta la actualidad en los últimos 70 años, poco más, Israel ha sido siempre el país que ha recibido la mayor cantidad de ayudas, de ayuda militar por parte de los Estados Unidos. Ha sido el principal receptor de ayuda militar por parte de los Estados Unidos. Y eso no es cualquier cosa. Esto en los últimos años han sido por lo menos 3.800 millones de dólares anuales. Esto es lo que le permite a Israel ser un ejército, uno de los mejores ejércitos del mundo, de los mejores dotados. Es lo que le permite a Israel ser un ejército, ser un estado nuclear, tener ojivas nucleares. Y pues la lógica simple nos ayuda a entender que no tiene todo ese armamento por un problema existencial, o sea, porque se esté defendiendo de los palestinos. Si no, ¿por qué? Pues porque geopolíticamente hablando siempre ha cumplido, por lo menos desde que existe dentro del sistema internacional, un papel importante en todo el corazón del Medio Oriente para los intereses militares de los Estados Unidos. Esa es la principal razón para que Estados Unidos le haga fluir tanto dinero para su fortalecimiento militar. Después hay un segundo momento que es la Segunda Guerra Árabe-Israelí en los años 60. Y después de esa Segunda Guerra Árabe-Israelí, digamos, en donde nuevamente se impone sobre todo Israel y sobre todo después de una declaración de Naciones Unidas en donde se reconoce el Estado Palestino, pues en el marco del Estado Palestino, en el marco de las Naciones Unidas, queda claro que la comunidad internacional va a reconocer tanto al Estado de Israel como tanto al Estado de Israel. y más o menos cuando uno revisa los mapas se da cuenta que es como mitad del territorio original de la Palestina que era protectorado de Inglaterra. ¿Sí? Mitad para los israelíes, mitad para los palestinos, más o menos, para 1967. Igual, lo que ha pasado hasta la actualidad es que Israel hasta el día de hoy como gobiernos no reconoce al Estado Palestino como igual. O sea, hasta el momento los israelíes nunca han reconocido la existencia del Estado Palestino, aunque la comunidad internacional de manera sistemática le haya llamado la atención y le haya dicho por favor arreglen ese problema, ¿sí? Arreglen ese problema y pónganse de acuerdo de cómo nos vamos a repartir, cómo se van a repartir ese territorio y cómo van a respetar sus respectivas soberanías. Insisto, ahí también es muy importante entender igual el papel clave que ha jugado Israel como aliado militar y político de Estados Unidos en todo el centro de Medio Oriente. Y cuando uno revisa, por ejemplo, por lo menos desde 1977 para acá, Estados Unidos ha bloqueado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 44 resoluciones que el Consejo de Seguridad ha propuesto para llamarle la atención al Estado de Israel por violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Sumando una 45 que es la de esta última semana que la volvió a bloquear Estados Unidos, ¿sí? Que fue propuesta hecho por el gobierno de Brasil y que tenía consenso, digamos, de todos los 14 miembros del Consejo de Seguridad a excepción de Estados Unidos nuevamente. Entonces, Estados Unidos de manera sistemática le ha dado un trato especial a Israel donde Israel es una especie de Estado que tiene la posibilidad por la protección de Estados Unidos de violar de manera sistemática el derecho internacional y los derechos humanos del pueblo palestino. Bueno, a pesar de eso en la Asamblea General de Naciones Unidas se han hecho sistemáticas declaraciones que han reconocido pues no sólo la existencia del Estado Israel sino también que pues no sólo la existencia del Estado palestino sino también el hecho de que el Estado Israel ha violado sistemáticamente los derechos del pueblo palestino. Más o menos de los 70 a los 80 lo que ocurre sobre todo es que se termina de constituir algo que se llama la Organización para la Liberación de Palestina que digamos en palabras simples es como una confederación de organizaciones palestinas que tienen en común todas que siempre han luchado por un Estado palestino pero que tienen digamos diversas expresiones ideológicas entre esas una de las más importantes es Fatat que está que estuvo históricamente liderada por Yasser Arafat y Yasser Arafat en medio de todo este ambiente de panarabismo que había en Medio Oriente consideraba que el Estado palestino tenía que ser un Estado laico y un Estado democrático un Estado republicano y esa era la propuesta de la Organización para la Liberación de Palestina bueno para Fatat dentro de la Organización para la Liberación de Palestina que era el partido mayoritario y el predominante y entre los 70 y los 80 digamos lo que también ocurre es que la comunidad internacional sobre todo Naciones Unidas reconoce la vocería de la OLP del pueblo palestino y entonces reconocen su vocería y al reconocer su vocería digamos hay como cierto margen para las relaciones diplomáticas y la posibilidad de hacer lobbying por la causa palestina a pesar de eso la OLP no solo tenía esta cara política y diplomática sino que también tenía una cara armada militar y pues terroristas y también digamos ustedes tal vez se han visto esta película de Steven Spielberg donde relata los acontecimientos de los Juegos Olímpicos de Múnich en donde pues una organización palestina armada termina asesinando a la delegación israelí y esa organización armada que asesinó a la delegación israelí pues era una organización que venía pues mandada por la OLP en ese momento yo digo eso por otra cosa importante digamos en esta discusión y es que en el derecho internacional no existe el crimen de terrorismo el crimen de terrorismo es algo que termina digamos conceptualizando o señalando una potencia X o Y entonces Estados Unidos señala que son crímenes que son organizaciones terroristas o no así como lo hace también Rusia por ejemplo entonces el crimen de terrorismo no existe digamos no hay un consenso dentro del derecho internacional para definir esto es terrorismo porque eso depende del ambiente político del momento y cuál sea la potencia política que lo señale entonces a pesar de que la OLP en su momento cometió crímenes que pueden ser considerados como terrorismo precisamente porque generaron terror termina siendo reconocida como la vocera legítima del pueblo palestino por la comunidad internacional y en el seno de Naciones Unidas lo que pasa digamos a finales de los 80 es que precisamente por ya llevar más o menos unos 20 30 años después de la segunda guerra de Israel de ocupación y de sometimiento pues está ya algo que se llamó la primera intifada que es la intifada de 1987 intifada se traduce del árabe español más o menos como la revuelta de las piedras y eso tiene que ver con algo como muy puntual que ocurrió y es que en el centro de la palestina de ese momento un convoy militar atropelló a unos jóvenes palestinos y eso llevó a un estallido social y el estallido social se prolongó por varios meses digamos que ese estallido social fue también de alguna manera estimulado por la organización para la liberación de palestina y eso lleva a que en un momento la misma comunidad internacional diga lo siente y diga ya es suficiente de tocar resolver esto entonces hay un primer hay una primera conferencia en madrid en 1991 promovida por la unión soviética y por eeuu en donde sientan a la olp de un lado y donde sientan al gobierno israelí en el otro esa conferencia lleva a algo que se llama los acuerdos de oslo en 1993 ya después de todo este tema de la caída del muro de berlín que los logra la que lo logra la mediación del presidente clinton en su momento y los acuerdos de oslo digamos tienen sus ventajas o digamos sus cosas para rescatar entre esas el reconocimiento de la necesidad de la constitución de los dos estados bajo las fronteras determinadas por naciones unidas en 1967 y la necesidad de que la autoridad nacional palestina que se constituya a partir de los acuerdos de oslo llegara a un acuerdo con el estado de israel de cuáles iban a ser los detalles en términos de soberanía de territorio de relaciones económicas políticas y sociales eso es 1993 pasa otra cosa digamos por lo menos en los 10 años anteriores a 1993 y es que paralelo al protagonismo de la OLP surge y se consolida jamás estamos hablando de finales de los 70 todos los 80 jamás se consolida en medio del pueblo palestino como una organización religiosa y extremista de hecho es como una especie de subsidiaria de algo que en Medio Oriente se llama la hermandad musulmana pero en su momento tenía sobre todo una presencia digámoslo así social y cultural o sea estoy hablando de comedores estoy hablando de jardines estoy hablando de mezquitas y estoy hablando también de escuelas religiosas y eso no es cualquier cosa y no es despreciable porque cualquier organización política tiene que tener legitimidad social para poder ser reconocida por una población X o Y y jamás venía construyendo toda esta red social y cultural dentro del pueblo palestino después de 1993 con los acuerdos de Oslo siendo la OLP y sobre todo Fatat y Yasser Arafat los que tenían el monopolio de la vocería del pueblo palestino hay unas reacciones dentro del Estado de Israel entre esas que en 1995 extremistas sionistas de Israel asesinan al primer ministro Rabin de apellido Rabin que es el que firma con Arafat los acuerdos de Oslo 1995 eso lleva eso desencadena una serie de gobiernos extremistas en Israel que bloquean cualquier posibilidad de materializar esos acuerdos de Oslo o sea el acuerdo de Oslo fue como un acuerdo marco pero era digamos responsabilidad del pueblo palestino y del Estado de Israel pues llegar a desarrollar los detalles pero eso se empieza a truncar sobre todo después del asesinato del primer ministro israelí que no lo asesina un extremista palestino lo asesinan extremistas religiosos extremistas sionistas de Israel hay lo que empieza a pasar por lo menos del 95 hacia allá mientras en Israel se radicalizaban era que el pueblo palestino le estaba reclamando a la OLP resultados más o menos como que lo que le reclamaban sobre todo a Arafat en esos años era que entregó la causa palestina por nada porque Israel en los acuerdos de Oslo y hasta el día de hoy no reconoce la existencia de un Estado palestino reconoció en los acuerdos de Oslo la vocería de la OLP sobre el pueblo palestino pero no un Estado palestino y en cambio la OLP sí reconoció un Estado palestino o sea cuando uno revisa las declaraciones anteriores a 1993 la OLP lo que quería era destruir y expulsar a los israelíes de la Palestina histórica que es esta que les mencionaba de antes de 1948 ¿qué ocurre entonces? en los 2000 sube como primer ministro un extremista que se llamaba Ariel Charón y Ariel Charón lo que hace es una provocación presentándose en lo que en Jerusalén se llama la esplanada de las mezquitas y cuando digo una provocación es porque es un lugar sagrado para los musulmanes ah bueno y aquí es importante entender otra cosa y por eso digamos hice las aclaraciones del inicio y es que cuando uno habla de la identidad nacional palestina y de la entidad nacional israelí pues tiene que entender sobre todo que hay israelíes musulmanes hay israelíes laicos hay israelíes cristianos así como también hay palestinos cristianos palestinos laicos o palestinos judíos también ¿sí? y eso lo menciono ¿por qué? pues porque estas identidades nacionales se entienden sobre todo por este proceso de ocupación antes que entenderlos como unas identidades religiosas entonces uno no puede señalar por ejemplo que Yasser Arafat tenía como proyecto del estado palestino un estado extremista y religioso porque ese no era el proyecto ¿sí? pero Hamas sí es una organización religiosa y Hamas se vuelve protagonista después de la ocupación de Ariel Charon que lo que genera es una segunda intifada más o menos en los años 2000 ¿sí? esa segunda intifada lleva a que sobre todo Israel apriete mucho las condiciones de la ocupación y esas condiciones de la ocupación venían por lo menos desde mediados desde finales de los 90 con un plan de colonización ¿sí? un plan de colonización activa entonces Israel violando todos los acuerdos desde el 67 lo que ha hecho en los últimos 20 años también es promover la colonización a través de digamos pueblos israelíes dentro del territorio legítimamente reconocido por la comunidad internacional como palestino y ha venido conformando estos pueblos fuertemente fortificados y de israelíes extremistas y radicales religiosos en territorios que son digamos legítimamente palestinos por el reconocimiento de la comunidad internacional y eso ha ido ocurriendo en los últimos 20 años ¿sí? tanto así que hoy en Cisjordania pueden haber por lo menos unos 300.000 400.000 colonos en territorios palestinos más o menos y en Gaza también habían colonos pero digamos en medio de la presión internacional lo que ocurre es que Israel desocupa a los colonos de Gaza o bueno saca a los colonos de Gaza más o menos entre el 2005 y el 2006 y eso pasa paralelo a otra cosa y es que en el 2006 hay elecciones de la Autoridad Nacional Palestina creo que no lo mencioné la Autoridad Nacional Palestina digamos viene a ser con destino producto de los acuerdos de Oslo entonces la Autoridad Nacional Palestina tiene un poder legislativo tiene un poder ejecutivo o sea tiene un presidente tiene un parlamento lo que pasa en el 2006 con las elecciones de la Autoridad Nacional Palestina es que precisamente por todas estas discusiones de los últimos 10 años jamás termina ganando las elecciones de la Autoridad Nacional Palestina y como la Autoridad Nacional Palestina tiene un sistema parlamentario quien tiene la mayoría dentro del poder legislativo en la Autoridad Nacional Palestina es quien nombra al gobierno de la autoridad y jamás ganó la mayoría cuando jamás gana la mayoría en el 2006 la comunidad internacional ergo Unión Europea igual Estados Unidos Unión Europea lo que dicen es este resultado yo no lo acepto corto los fondos a la Autoridad Nacional Palestina o sea más o menos solo puede ganar la gente que me cae bien que son los de la Organización para la Liberación de Palestina eso lo que genera es un conflicto una especie de miniguerra civil entre la OLP y Hamas y esa miniguerra civil lleva a que Hamas termine gobernando de facto Gaza mientras la OLP gobierna Cisjordania si ustedes ven el mapa de lo que es hoy Israel y Palestina pues son dos territorios que están desconectados el uno del otro entre otras cosas por todo ese proceso de colonización que les comento que lleva adelantando el Estado Israel de manera ilegal durante los últimos 20 años lo que pasa entonces cuando ocurre esta miniguerra civil en medio de estas dos representantes del pueblo palestino entendiendo algo que me parece clave porque se dice mucho en redes sociales como que Hamas no representa al pueblo palestino y eso es no es tan cierto porque si no pues no hubieran ganado las elecciones puede que no nos guste en nuestras claves culturales políticas pero pues no nos puede gustar la democracia solo cuando ganan los que nos caen bien si y Hamas pues tiene por lo menos hasta el 2006 digámoslo una legitimidad democrática pero lo que ocurre después de este chantaje de la comunidad internacional después también de este miniguerra civil es que Israel aprieta muchísimo más y cuando Hamas gobierna de facto Gaza pues lo que hace es empezar a construir este muro alrededor de Gaza y a controlarla por completo como la controla efectivamente al día de hoy más o menos entonces hay un muro de más de 400 kilómetros que rodea Gaza y también parte de Cisjordania si uno suma el muro de Cisjordania son más de 700 kilómetros de muro eso es lo que le permite hoy a Israel decirles corto completamente la electricidad no dejo pasar absolutamente nada que clase de soberanía puede existir cuando un gobierno extranjero le controla a un territorio hasta la electricidad más o menos entonces eso no puede ser una soberanía real y lo que ha pasado el 2007 para acá precisamente es una profundización de la situación de ocupación cierto cuando uno ve las cifras se da cuenta que primero que esta no es la primera vez no es la única vez que Israel ha bombardeado Gaza la ha bombardeado por lo menos cuatro o cinco veces en los últimos 20 años cuando uno revisa la relación de muertes es que por cada Israel asesinado han asesinado en los últimos 20 años a por lo menos 20 palestinos cuando uno mira la relación de muertes en promedio han asesinado a un niño palestino cada tres días en los últimos 20 años producto de los bombardeos y de los ataques del ejército de Israel y pues también entendiendo otra cosa y es que hay una relación económica desigual o sea en Gaza hay un 80% de pobreza y un 50% de desempleo en Gaza la mejor opción que usted tiene para trabajar es trabajar en Israel y para eso tiene que tener un permiso del gobierno israelí tiene que someterse un montón de humillaciones para poder salir de Gaza poder trabajar en Israel y volver los palestinos son ciudadanos de segunda categoría en Israel o los israelíes árabes también son ciudadanos de segunda categoría en Israel cuando digo de segunda categoría es que usted como palestino se puede arriesgar fácilmente a una cárcel de 20 años si le lanza una piedra a un soldado más o menos mientras que pues un israelí no va a recibir el mismo trato a esto hay que sumarle otra cosa también y es que hay bueno por todo este conflicto de los últimos 70 años hay muchísimos campos de refugiados alrededor también de la de pues de de la palestina histórica si hay también digamos un intento de Israel bueno hay una exitosa propaganda israelí que ha logrado igualar el igualar el antisionismo con el antisemitismo entonces es muy difícil hasta el día de hoy en la opinión pública criticar a Israel y sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos del pueblo palestino sin ser señalado de antisemita cuando pues no es lo mismo y por eso hice el esfuerzo de explicarlo desde el principio y eso lleva pues a una situación de desigualdad y desigualdad estructural y de violencias estructurales y culturales que pues en 20 años lo lo único que pueden generar es más más violencia o sea uno racionalmente no puede entender qué clase de resultado pretende el ejército de Israel pues sometiendo un pueblo de más de dos millones de personas a semejante confinamiento y condiciones de pobreza y de control de absolutamente todos los aspectos de su vida y qué clase de resultado esperaban más o menos es el tema ahora qué es lo que yo veo por lo menos desde el ataque de Hamas de pues que todos conocemos hasta el momento y es que lo que uno ve sobre todo es que le están permitiendo a Israel cometer un genocidio un genocidio según la definición de la convención de Ginebra y las definiciones del estatuto de Roma porque un genocidio se define como la destrucción total o parcial de un grupo de un grupo sea por razones políticas o por razones religiosas o por razones raciales y la comunidad internacional y cuando digo la comunidad internacional es sobre todo Estados Unidos y Europa y sus aliados al permitirle esto pues le están digamos acabando con toda su autoridad moral para exigirle los mismos estándares a otros pueblos estados o naciones y al hacer esto pues es muy difícil que pues esto salga bien más o menos esto salga bien lo que uno ve es cada vez una mayor escalada y una mayor escalada que va de la mano con algo muy propio de nuestro tiempo y es la dificultad que tenemos para dar esta conversación de manera rigurosa y sincera no sé si se dieron cuenta hace unos cuantos días que Israel bombardeó un hospital lleno de gente y de heridos y más o menos lo que ocurrió en noticias es que hubo una versión del gobierno israelí que dijo que fue jamás cuando uno revisa los reportes rigurosos sobre todo de varios medios de comunicación es claro que el gobierno israelí está mintiendo pero lo que quedó en el aire es que tal vez no fue tal vez no fue Israel tal vez fue jamás en su maldad y a lo que le están jugando sobre todo el gobierno israelí ahorita es evitar perder ese monopolio moral de ser las víctimas de este conflicto para poder avanzar en su genocidio porque pues porque el proyecto del gobierno de israel actualmente no es los dos estados del 67 es precisamente avanzar en su proceso de limpieza étnica para que pues para poder terminar de consolidar el estado israel que las versiones más extremistas de extrema derecha del sionismo histórico quieren digamos que están impulsando dentro de israel en los últimos dos minutos que me quedan creo que vale la pena decir otra cosa y es que en esto ha jugado un papel clave Netanyahu si digamos israel no es una democracia pristina como la pintan desde ciertos relatos mediáticos de hecho Netanyahu como primer ministro ha enfrentado muchísimos problemas políticos internos del 2019 para acá si lo que ha llevado por ejemplo a que se celebren varias elecciones en israel si no estoy mal unas cuatro elecciones en israel porque Netanyahu no ha podido consolidar una mayoría sólida dentro del parlamento israelí y lo ha llevado a aliarse con lo más extremista y religioso y racista de los sectores políticos israelíes que son los que no tienen lo que el único que son los que tienen como único proyecto la eliminación o el control absoluto del pueblo palestino y su sometimiento absoluto sin el reconocimiento del estado palestino y en eso ha jugado un papel clave los medios de comunicación y cuando digo no cualquier medio de comunicación sino los medios corporativos de comunicación cuando uno ve por ejemplo lo que dice Vicky Dávila como directora de la revista Semana sobre este conflicto o lo que dice no sé Luis Carlos Vélez de la FM sobre este conflicto no por ningún lado aparece todo este contexto que les he dado en esta última media hora y creo que el contexto es importante porque si de lo que se trata es de condenar los crímenes pues evidentemente los crímenes cometidos por ambos sectores son crímenes reprochables pero pues insisto de lo que se trata es de entender lo que está pasando y finalmente desde algunos sectores se piensa o se dice que no tiene mucho sentido creer que jamás engañó a la inteligencia israelí por toda esta financiación que les digo por todo este apoyo militar de Estados Unidos por todo este control absoluto que tienen sobre la franja de Gaza lo que tiene más sentido es creer que a pesar de los informes de inteligencia lo más seguro es que el gobierno de Israel precisamente por todos estos problemas políticos que venía enfrentando desde el 2019 calculó que este ataque terrorista cometido por Hamas les iba a favorecer políticamente pues en la situación interna de Israel y eso es precisamente lo que está pasando en estos momentos pero pues nos tocará esperar algunos años para que pues para tener las pruebas fácticas de que eso fue así de que el gobierno israelí sabía que este ataque iba a ocurrir yo creo que con eso puedo cerrar por ahora muchas gracias a mil muchísimas gracias por esta ilustración esta amplia ilustración en este contexto histórico que como vemos no inicia hace un par de semanas no inicia ayer y que como he dicho yo en varias oportunidades la historia es muy importante para comprendernos en el presente bueno esto no es una tesis mía sino es una perspectiva desde la historia que no podemos arrancar apenas de lo que pasó hace unas semanas en efecto pues muchas veces cuando uno se enfoca solamente en una partecita pierde la perspectiva así que hemos tenido la oportunidad de ver todo este contexto que nos ha presentado aquí chamil que se dedica juiciosamente a estudiar todos estos temas analizarlos bueno yo en este momento quiero dar la presentación para que nos acompañe nuestro otro panelista sin embargo me está informando aquí por el interno que en este momento presenta un problema con la conexión a internet entonces voy a hacer una pequeña variación en la agenda yo había propuesto que pasáramos al final las preguntas pero ya que acaba de terminar esta intervención magistral de chamil dar un espacio a ustedes a nuestra audiencia para que puedan desarrollar de una manera ordenada puntual sus preguntas les pediría que entonces pueden levantar la mano y le dirijamos las preguntas a chamil de una manera puntual organizada mientras van levantando la mano yo voy a ir dando el uso y la autorización de la palabra me permito leer algo que uno de nuestros estudiosos Eduardo Enrique Vargas ha escrito aquí en el chat o bueno de pronto más bien si Eduardo quiere hacer después el uso de la palabra y leerlo pero hay un planteamiento también interesante sobre que seguramente chamil también podrá darnos alguna retroalimentación entonces en este momento doy voy a dar el uso de la palabra entonces Luis Fernando Johnny entonces en este momento tiene la palabra Luis Fernando ya voy a ir el orden el sistema me va indicando acá el orden entonces adelante Luis Fernando Castellanos esta semana bueno ya desde el pronunciamiento del presidente Petro que no condenó los ataques de Hamas al pueblo israelí siempre se habla sobre que por qué Colombia hace eso si igual nosotros también tenemos un padrino que es Estados Unidos que también nos ha defendido en el conflicto limítrofe que tenemos con un país acá cercano por una demanda que perdimos entre la haya entonces alguien decía que está bien cuando uno condena cuando no tiene nada que perder pero Colombia también tiene mucho que perder si no presenta pues este tipo de cosas Colombia también digamos que depende de un padrinazgo muy fuerte que es Estados Unidos y que en este momento lo tiene en conflicto en conflicto no sé si está bien decir de cancillerías o entre países como Estados Unidos qué piensa la persona que nos está dando la charla sobre la posición de Colombia si Colombia tiene que ser manejado un poco más neutral esa posición si Colombia realmente debe poder hacerse el lujo de salir a confrontar una situación que pues que puede ser un poco complicada para nuestros intereses limítrofes muchas gracias muchas gracias Luis Fernando Chamil no sé si desea recogemos cinco preguntas seis y hacemos después una síntesis con todas las respuestas o qué prefiere usted Chamil no pues sí igual veo que sólo hay cuatro preguntas más entonces de una vez listo perfecto entonces Alejandro doctor Alejandro Aldana tiene el uso de la palabra puede encenderse el micrófono muchas gracias estaba investigando sobre el tema profundizando un poco algo que me llamó mucho la atención es que este movimiento sionista y quisiera si tú tienes información Chamil el movimiento sionista que fue el que inició todo esto en su momento después de lo como tú lo mencionas estaba buscando en qué territorios poder establecerse al final se establecieron en esta parte del territorio que era palestino pero el dato interesante es que ellos miraron diferentes partes del mundo miraron Asia miraron si mi memoria no me falla en América también creo que en Sudamérica miraron también otras partes de Europa y me pareció muy interesante porque lo que ellos querían era conformar un estado donde los judíos se sintieran seguros pero esa búsqueda fue una búsqueda muy interesante porque en realidad esto fue un proyecto que se fue materializando con el paso de los años quisiera si tú puedes profundizar un poco sobre eso que me pareció supremamente interesante lo agradecería mucho muchas gracias doctor Aldana doctor donaldo cohen tiene el uso de la palabra en ese momento también muy buenas tardes yo tengo dos preguntas al expositor la primera es en algún momento de la historia ya que hablamos de historia palestina fue el dueño del territorio porque si hablamos de la historia eso comenzó como canán después se llamó la irán otomana después se llamó la región palestina que es diferente al estado palestino porque fue cuando lo llamaron así los romanos después fue el protectorado de francia y inglaterra y después llegó la uno y dividió entonces tengo esa primera pregunta si en algún momento eso fue netamente palestino y la segunda pregunta es ¿cómo cree el expositor que otra nación que no sea Israel hubiese respondido al ataque porque me hace bastante llamativo la última parte de la conferencia donde dice que tal vez sea una estrategia política donde Israel digo aparentemente porque aquí nadie sabe nada recibe cinco mil misiles que si no es por el domo de hierro caen en zona urbana también el jamás intentó destruir al pueblo judío le quisiera saber de qué forma otro pueblo hubiese respondido a ese ataque y por último el jamás es un grupo religioso como dice el expositor o lo llamamos como un grupo terrorista como la mayoría del mundo pensamos gracias donaldo por la pregunta recojo dos intervenciones más Andrés Reyes tiene en este momento también el uso de la palabra Andrés Reyes Andrés Reyes Moulin hola hola buena noche a todos lo escuchamos Andrés adelante gracias quisiera preguntarle al doctor Chamil y sobre todo pues para ampliarnos el concepto a los estudiosos de primeros semestres de derecho en la modalidad distancia virtual ¿qué papel está jugando o juegan las organizaciones internacionales para la resolución de este conflicto uno y dos sobre todo para garantizar los derechos humanos que a todas luces se ven vulnerados en el conflicto como tal muchas gracias Andrés bueno yo había dicho que recogía cinco o seis preguntas entonces creo que en este momento podemos hacer una pausa y los que tienen su mano levantada pues yo o bueno no sé igual Chamil lo que si usted considera porque acaban de levantar la mano otras tantas personas consideraría yo prudente dar una primera respuesta y luego retomamos con las preguntas si le parece si si de una porque veo que van surgiendo entonces listo adelante bueno en cuanto a la primera pregunta digamos que tradicionalmente por lo menos desde el gobierno de Marco Fidel Suárez Colombia ha seguido la doctrina del respice polum que es mirar hacia el norte si y hemos estado sometidos más o menos a lo que Estados Unidos nos dicte sobre todo después de la danza de los millones de hecho hubo un momento en la historia de este país en donde éramos abiertamente anti estadounidenses y fue en los años posteriores a que perdimos Panamá precisamente por la intervención militar de Estados Unidos yo les invito a que vean una película que se llama Garras de Oro que es una película de las primeras películas que se hacen acá en Colombia la pueden encontrar en YouTube y se pueden dar cuenta que es una película que muestra como posterior a que perdimos Panamá hubo todo un ambiente anti estadounidense en Colombia pero más o menos después de la danza de los millones eso vuelve y cambia y han habido intentos de cambiar esa política exterior por ejemplo Alfonso López Miquelsen hablaba de la doctrina de respice similia que era más o menos mirar hacia nuestros vecinos o sea empezará estrechar de manera más decidida nuestras relaciones económicas políticas y culturales con nuestros vecinos y por eso es que surgen digamos espacios como la comunidad andina y espacios de integración de ese tipo pero hay una tercera opción y es la de los países no alineados que es más o menos como una tercera vía que surge en medio de la guerra fría para no alinearnos ni con un polo que era Estados Unidos ni con el otro que era la Unión Soviética y en eso habían diversos referentes entre esos el mismo Nasser que les mencionaba ahorita o hasta el propio Fidel Castro pero no en clave socialista sino en clave de identidad nacional y soberana en ese orden de ideas yo creo que probablemente el presidente Petro se arriesgó con la clase de declaraciones que dio pero digamos con lo que pasó por lo menos hoy uno se da cuenta que logró resolver la tensión diplomática de una manera efectiva porque si ustedes revisan las noticias hoy anunciaron que el presidente se reunió tanto con el embajador de Palestina en Colombia como con el embajador de Israel acá en Colombia y pues abrieron los espacios para que Colombia sea facilitador en medio de la resolución de este conflicto y eso es importante porque entre otras cosas cuando uno mira los discursos del presidente de Naciones Unidas tanto el de este año como el del año anterior más o menos lo que la llamada atención que hace porque no puede hacer nada más porque nosotros somos un país pequeño independiente y la llamada atención que hace la comunidad internacional es que no seamos hipócritas que no podemos tratar a Ucrania que está sufriendo una ocupación imperial de cierta manera y a Palestina de otra tenemos que resolver ambos problemas y la propuesta del gobierno colombiano es precisamente una conferencia internacional para resolver ambos problemas porque no podemos seguir desperdiciando nuestros recursos en guerras cuando tenemos emergencias más importantes que atender como humanidad entonces pues al final a pesar de las amenazas de Israel pues eso no se va a cumplir digamos lo que va a pasar es otra cosa sobre todo después de lo que pasó hoy eso sumándole otra cosa que pasó hace digamos una media hora y es que se anunció una segunda reunión del presidente Petro con Joe Biden Joe Biden el presidente de Estados Unidos lo va a volver a recibir en la Casa Blanca y eso no es cualquier cosa dos reuniones con el presidente de Estados Unidos en un año cuando por ejemplo el presidente anterior solo tuvo una a pesar de rogarle durante los cuatro años de que se vieran pues tiene que ver también bueno habla muy bien de cómo están las relaciones del gobierno colombiano con el gobierno estadounidense en estos momentos y a propósito de esa pregunta yo quiero mencionar otra cosa y es que se ha dicho que en estas últimas dos semanas aparentemente los trinos del presidente generaron una crisis diplomática sin precedentes y pues yo creo que eso no es cierto o sea cualquiera que conozca la historia de este país sabe que hemos tenido crisis diplomáticas muchísimo más graves si solo hay que recordar el bombardeo de territorio ecuatoriano pues por el presidente Uribe y como eso llevó a una reunión de urgencia del grupo de Río y a movilización de tropas venezolanas y ecuatorianas a la frontera o sea prácticamente obligamos a sentar a todos los presidentes de Suramérica a que nos resolvieran un conflicto que creamos nosotros más o menos o por ejemplo la razón por la que Duque el presidente el expresidente Duque no pudo reunirse con yo bueno se reunió solo una vez con Biden fue porque el embajador de Colombia en ese momento que era Francisco Santos intervino directamente en política e intervino promoviendo la candidatura de Donald Trump eso llevó a que el gobierno colombiano estuviera vetado por el gobierno de Joe Biden durante pues un tiempo considerable entonces pues creo que a pesar del ambiente mediático el gobierno colombiano ha jugado un papel interesante en este conflicto y al final nosotros pues tenemos por lo menos eso como objetivo de política exterior en estos momentos promover digamos la paz en otros conflictos internacionales pues de otros países en cuanto a la segunda pregunta pues yo creo que es importante entender que no existe el derecho del primer ocupante ¿sí? no existe algo así como el derecho del primer ocupante imagínense que mañana los descendientes de los muiscas vinieran acá apoyados por un ejército chino y obliguen a todos los bogotanos que vivimos hoy en este territorio bueno yo estoy en Bogotá a vivir en la mitad de la ciudad ¿cierto? y nos obliguen a desplazarnos a la mitad de la ciudad y que después de cierto tiempo nos obliguen a los que quedemos a confinarnos todos en Kennedy más o menos ¿cierto? ¿por qué? porque ellos estuvieron hace miles de años en este territorio y están digamos reclamando que este es su territorio ancestral o sea no existe algo como el derecho del primer ocupante en el derecho internacional y eso creo que es clave entenderlo lo que yo sí creo a propósito de la segunda pregunta es que no todo el sionismo es igual ¿sí? entonces y es verdad eso que mencionaban en la segunda pregunta la única opción no era Israel habían otras opciones antes de 1948 una era como en África y otra era si no estoy mal en la Patagonia Argentina pero al final precisamente por el holocausto judío pues hubo como el ambiente político y también el apoyo de Inglaterra y de Estados Unidos para que los sionistas establecieran el Estado Israel en el territorio del protectorado palestino y bueno y eso me lleva a ir a la bueno y esto otra cosa que me parece clara a propósito de la segunda y la tercera pregunta y es que uno uno entiende que esto es una invasión colonial porque la manera como digamos se ha comportado el gobierno israelí en los últimos 75 años es igual o muy similar a la manera como se comportaron los descendientes de los colonos en Sudáfrica prácticamente hasta que se resolvió el problema de la parte de hace 30 años más o menos o es igual o muy similar a los descendientes de los colonos británicos en las 13 colonias estadounidenses que terminaron desplazando y confinando a las comunidades indígenas que estaban en ese territorio entonces es una es una ocupación de esas características y eso me llevó a la tercera pregunta digamos las identidades nacionales de ambos pueblos no se han digamos construido históricamente de la misma manera es cierto que en términos técnicos nunca ha existido un estado palestino pero por lo menos desde 1967 en el seno de Naciones Unidas y por varias declaraciones se termina la comunidad internacional termina reconociendo al estado palestino el problema es que no solo reconoce al estado palestino sino que también reconoce al estado israelí los palestinos reconocen al estado israelí pero el estado israelí nunca hasta el día de hoy ha reconocido el estado palestino si eso es clave que se entienda y lo que decía las identidades nacionales no son única y exclusivamente identidades religiosas quien crea que todos los palestinos son musulmanes extremistas pues está caricaturizando el problema al igual que quien crea que todos los israelíes son judíos extremistas también está caricaturizando el problema de hecho existen muchísimos judíos en el mundo que son antisionistas y que se han declarado activamente en contra de esta ocupación israelí y en cuanto a la tercera pregunta hay una segunda parte que me parece importante y es que si existe el derecho a la defensa en el derecho internacional pero ese derecho a la defensa debe ser proporcional y en ningún momento le da el permiso al que se está defendiendo de violar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario o sea porque jamás haya asesinado civiles no significa que la respuesta deba ser matando el mismo número de civiles la proporcionalidad sea digamos en cuanto al daño que se le puede ejercer al bueno a la organización que lo agredió pero eso no le da permiso al agredido para violar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos y eso es lo que está haciendo Israel eso es lo que está haciendo Israel y ahí viene digamos la tercera parte de esa tercera pregunta y es que es importante entender que el crimen de terrorismo no está tipificado en el derecho internacional por eso mencioné bueno hice la aclaración al principio porque entonces si vamos a señalar a jamás de terrorista que alguien me explique por qué no vamos a señalar al estado de Israel también como terrorista si bombardear hospitales llenos de civiles si bombardear si bombardear periodistas si bombardear escuelas no es terrorismo pues entonces que alguien por favor me explique qué es terrorismo más o menos yo por eso lo expliqué al principio terrorismo depende de qué potencia esté señalando quién es terrorista o no y así como la OLP era considerada terrorista en los 80 70 80 pues fue al mismo tiempo reconocida como la vocera legítima del pueblo palestino después de los acuerdos de Oslo de 1993 y a propósito de la cuarta pregunta digamos que el espacio en donde en teoría se debería ayudar a resolver este problema es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pero sobre todo en el espacio de los cinco miembros permanentes que son los que tienen el poder de veto y lo que menciona ahorita desde el 77 hasta la actualidad Estados Unidos ha bloqueado cualquier resolución del Consejo de Naciones Unidas que condene a Israel y pues que tenga alguna clase de sanción entonces en términos internacionales pues lo que debería pasar en un mundo ideal es que se apliquen las mismas sanciones que se le están aplicando a Rusia por ejemplo pero no se están aplicando por estas razones y que se apliquen a Rusia ¿a quién? a Israel ¿sí? para que pare digamos esta situación de genocidio contra el pueblo palestino y pues llegue al acuerdo al que los vienen llamando desde 1967 pero eso no está pasando por las razones geopolíticas que mencioné en algún momento creo que con eso respondo esas primeras cuatro preguntas ¿qué es? Bueno Muchas gracias Chamiel tenemos otro grupo de preguntas les pido que 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 seamos muy muy puntuales en las preguntas tiene Freddy Ortiz el uso de la palabra por favor muy puntual en la formulación y doctor Chamiel si quiere pues tome nota y hacemos otra rondita de preguntas muchas gracias Buenas tardes a todos y todas saludo a los panelistas compañeros profesores a ver doctor a mí me me surge una una inquietud si bien es cierto trascendida la segunda guerra mundial si el estado palestino pues luego de una guerra diríamos de décadas de siglos gracias a Inglaterra los palestinos o mejor Israel es parte de la vieja palestina si lo que uno ve dentro de lo que es la historia es que ha sido una guerra o más bien ha continuado con esa guerra si revisando en algún momento los temas de Mao me recuerda mucho sobre lo del tema de la revolución cultural proletaria donde él inicia con un nuevo concepto de mente de identidad lleva a sus estudiantes a su gente jóvenes a los a los ejércitos y digamos literalmente aquí tiende a desaparecer a todos los enemigos que no estaban en favor de la revolución de Mao a mí se me ocurre que Israel tiene ese mismo propósito si hablan sobre una cacería de brujas dentro de este ideal costumbres cultura ideas y esa razón de ser pues es lo que lleva a que esa guerra cada rato esté reventando y que en la ideología o en el contexto de la humanidad o del hombre eso en medio de un siglo 21 se sigue presentando y que posiblemente no se se da mi pregunta es usted como conocedor de algunos problemas internacionales que avizoran en el comportamiento del hombre sobre los conflictos y en el marco de dejarse llevar sobre la ansiedad el deseo la gula y algo más gracias muchas gracias Freddy por la pregunta le doy la pregunta también a Michael Nicolás Niño tiene el uso de la palabra también por favor puede encender su micrófono y su cámara si ves adelante Michael bueno buenas tardes muchas gracias y yo la verdad soy imparcial pero me pregunto que tanto Colombia tiene que ver en un conflicto casi al otro lado del mundo para mí no tiene sentido dar nuestra opinión en algo que desafortunadamente o afortunadamente como lo quieran ver no tenemos el suficiente conocimiento entonces para mí qué tan importante o sea qué tan importante es que nosotros demos nuestra opinión en algo que no conocemos muchas gracias Michael por la intervención sí muy interesante esta pregunta ya el doctor chamil nos dará un interesante contexto Maggi Vázquez adelante tiene el uso de la palabra Johnny bueno voy a hacer lo que pasa es que Johnny había levantado la mano creo que se le se le salió entonces si tiene razón Johnny adelante haga su intervención por favor bueno buenas tardes para todos gracias por permitirme estos dos minuticos que serán breves y pues primeramente decirles que pues estoy pues totalmente de ese acuerdo con la intervención del estudioso chamil en ciertos aspectos y ojalá que pues él me aclare esas preguntas que ahorita pues le voy a formular él habló ahorita en su última intervención acerca de la proporcionalidad o igualdad de armas respondiendo una pregunta entonces yo le pregunto a él qué proporcionalidad o qué igualdad de armas había el día 7 de octubre cuando estas personas que él no llama terroristas entonces también quiero que él me defina es otra pregunta para él qué significa la palabra terrorismo terrorista o delitos de lesa humanidad qué igualdad de armas había el 7 de octubre cuando estas personas comenzaron a balear y a disparar disparar indiscriminadamente a una cantidad de grupos de jóvenes que estaban disfrutando una fiesta qué igualdad de armas hay según él dice que Israel no tiene igualdad de armas con palestina o con este grupo terrorista porque jamás no es palestina totalmente jamás es un grupo terrorista en mi consideración y lo que muchos países libres del mundo lo han definido en la historia y en el relato que él nos comentó no sé en qué momento de los 75 años de que él ha hablado de historia que nos lo ha resumido en 5 o 10 minutos en donde se quedó la parte del holocausto quisiera preguntarle para él qué significa también el holocausto y la despatriación o permítame decirlo el exilio de millones de judíos en donde se quedó esa parte de la historia también hizo referencia a los medios y a las propagandas que supuestamente él califica como desinformantes entonces menciona específicamente dos medios quiero que él nos diga cuáles serían entonces esas fuentes fiables fiables fidelinas para nosotros observar y aprender de ellas según él puede calificar y descalificar a ciertos medios y a ciertas personas en la historia de Colombia bueno ahora bien la última pregunta para terminar y dejar a los compañeros que también se expresen según él según él el grupo Hamas es un grupo religioso es una organización social es un grupo político ¿por qué Estados Unidos ¿por qué equipara a Rusia? a Rusia le faltó China le faltó Cuba le faltó Venezuela equipararlo con Estados Unidos y el mundo libre que en el que en el momento del nazismo donde Adolfo Hitler quería conquistar a todo el mundo a bala con con crímenes de lesa humanidad estos países se aliaron para liberarnos de aquel mal de aquel entonces en la segunda guerra mundial bueno disculpe tan larga intervención ojalá que haya notado porque yo anoté también todo lo que el estudioso nos dijo y pueda pues de pronto aclararme esas inquietudes y esas dudas muchas gracias profesor por su tiempo muchas gracias Johnny por su pregunta voy también a recoger la intervención de Maggi Vázquez adelante Maggi tiene el uso de la palabra buenas noches doctor Santiago buenas noches para todos doctor ¿qué indicios pueden existir que de alguna manera Israel haya permitido el ataque teniendo en cuenta la crisis institucional por la que atravesaba el país? dudas que se suscitan si tenemos en cuenta el desarrollo tecnológico tan avanzado como su inteligencia y su y su todo su sistema militar gracias muy amable eh listo no sé Chamele si en este me dice Chamele que tiene un tema de conectividad voy un momento ya volví ya volví ya volví listo ok bueno hay varias hay varias intervenciones no sé si eh alcanzó a a recibirlas si estaba escuchando la cuarta eh la tercera y la cuarta si la cuarta era de de que indicios hay de que Israel permitió el ataque cierto eso es lo que alcanzé a escuchar si doctor listo por favor de pronto voy a de pronto tenga que deshabilitar un momentico las cámaras si quieren perfecto o sea si quieren dejemos solamente habilitada la cámara del que interviene y con mucho gusto pero es por un tema de conectividad les ofrezco excusas pero de pronto como hay regiones donde es más difícil la conexión eh dejemos solamente la del que va a hablar en el foro el que hace la pregunta prende su cámara su micrófono interviene y y ya Samil escucha muchas gracias entonces eh doctora Maggi adelante buenas noches doctor Santiago buenas noches para todos eh mi pregunta es ¿qué indicios pueden existir que de alguna manera Israel haya permitido el ataque teniendo en cuenta la la crisis institucional por la que atravesaba el país estas dudas que se suscitan por el desarrollo tecnológico tan avanzado y militar y también pues una de las inteligencias más eh renombradas o más reconocida como es la de Mossad gracias muchas gracias Maggi eh tiene el uso eh José Rodolfo Gómez José Rodolfo doctor Santiago buenas noches gracias compañero buenas noches eh doctor Samil bueno con respecto a a la intervención que hizo fue el día de hoy Benjamín Netanyahu eh mostrándose ante el ejército eh israelí con sus chalecos antibalas en una posición retadora qué posibilidad hay que Israel ataque con sus bombas nucleares que tienen a los palestinos que eso sería ya algo como muy grave gracias doctor Santiago gracias José Rodolfo Rubi Amparo adelante buenas noches mi pregunta es sobre cuáles son las teorías que hay sobre la decisión de Israel de no reconocer a Palestina como Estado no hay temor acaso por esa actitud antirrecíproca gracias Rubi bueno Johnny ya había hablado creo que Chamil alcanzó a escucharle la pregunta Rubi por fa su pregunta es que creo que no se alcanzó a escuchar la pregunta es cuáles son las teorías sobre la decisión de Israel de no reconocer a Palestina como Estado ok bueno listo permítanme bueno un momentico a veces pues en este en estos espacios virtuales si quieren pues pueden prender sus camas les ofrezco excusas pero en estos espacios virtuales a veces nos toca tener paciencia sobre todo porque las conectividades a veces fallan en clase también a veces nos ha pasado hemos experimentado estas calles en este momento me informa Chamil que tiene una baja en la en el internet pero ya está nuevamente con nosotros entonces bueno de todas maneras pues yo igual voy recogiendo estas preguntas que pues todas me parecen muy interesantes quiero permitirme pues en este momento también una reflexión sobre sobre los aspectos y es que precisamente como yo lo he expuesto en los espacios de mi clase esto es un tema donde tenemos que argumentar y también abrirnos a otras posibilidades de mirar desde diferentes perspectivas una realidad una conflictividad como es una conflictividad perdón bueno ya 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 está tratando de entrar entonces es una es un digamos un conjunto de miradas que yo pues les insisto en uno debe abrirse a las posibilidades de ver diferentes perspectivas entrar en ese diálogo analítico crítico pero también analizar una información que muchas veces no nos llega que muchas veces no nos llega porque hay una realidad digamos para los que son estudiosos de los procesos mediáticos y es que de todas formas lo que se da a través de los medios de comunicación también son agendas que se definen políticamente y pues el ciudadano de a pie que somos nosotros que no nos dedicamos a ahondar a inspeccionar ese análisis pues recibimos muchas veces de esos medios y esos medios performan nuestra opinión nuestra idea y precisamente esa es la labor de los medios de comunicación performar nuestras ideas orientarnos hacia una cierta perspectiva mostrarnos la parte que se quiere ver entonces claro en ese sentido mi invitación siempre es a ir más allá a ir a los aspectos digamos más amplios también teniendo lo que lo que nuestros maestros nos han señalado en otros momentos que es no siempre tenemos las verdades absolutas sino que nos toca construir en ese diálogo el intercambio de realidades entonces bueno ya nuevamente recuperé aquí la conexión con Shamil entonces bueno creo que de la pregunta de Maggi Vázquez la alcanzó a tomar la de Michael también la de Johnny Castiblanco llegué hasta la pregunta del ataque nuclear a Juárez que era como la quinta pregunta sí y la de Rubi tenía que ver también con la reciprocidad o no reciprocidad no sé si la planteó en positivo o en negativo Rubi de los ataques si la entiendo bien aquí también por el foro quiero aprovechar una pregunta que nos hace llegar una de nuestras estudiosas de derecho presencial de segundo semestre sobre qué perspectivas tienen los otros países frente a esto porque tal vez nosotros aquí estamos viendo una perspectiva muy local o tal vez muy regional si se quiere qué perspectivas tienen los otros países y si hay países que tengan una perspectiva similar de pronto a la que en este momento el gobierno colombiano ha planteado ante el escenario internacional entonces también quiero aprovechar a escalar esa pregunta no es mía es de una de nuestras estudiosas pero que ha estado también muy pendiente aquí en el foro entonces me faltan recoger las siguientes preguntas la de José Rodolfo y la de Vladimir si me estoy faltando en alguno no dude en aclarármelo entonces José Rodolfo adelante tiene el uso de la palabra y luego Vladimir doctor Santiago gracias doctor Chamil buenas noches bueno la pregunta que habíamos hecho anteriormente era bueno hay mucha información al respecto con el tema digamos hoy en las comunicaciones que tenemos Benjamin Netanyahu salió en una en una situación retadora con su ejército con su ejército israelí llamando a avanzar por tierra hacia Palestina pueden algún momento los israelitas utilizar sus ojivas nucleares para atacar a los palestinos muchas gracias muchas gracias José Rodolfo Vladimir gracias doctor Santiago buenas tardes para los presidentes y los panelistas la pregunta es la siguiente es común cuando hay conflictos internos a nivel político o institucional en un país que los gobiernos acudan a amenazas a la seguridad nacional eso lo hemos visto inclusive con los mismos Estados Unidos estas amenazas pues obviamente trascienden las fronteras la pregunta es se podría considerar como un falso positivo el ataque de Hamas ante una crisis institucional interna en Israel gracias Vladimir eh Chambil usted la pregunta de Johnny la alcanzó a registrar la de Johnny era la de eh la del ataque nuclear o cuál era la de Johnny Johnny le doy un momento sintetice sintetiza su pregunta de forma muy puntual para que Chamil pueda recordarla también y que no se nos escape Johnny fue el que el que mencionaba lo de la lo de la proporcionalidad y el terrorismo y la lesa humanidad ¿cierto? sí sí señor sí señor sí entonces sí era la tercera pregunta sí 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 listo gracias eh doctor cuesta adelante una última pregunta y damos ya la intervención no sé si respondo las seis preguntas que ya hay listo entonces Alberto deme una lo dejo ahí para el cierre a al doctor Alberto entonces Chamil adelante no sé cómo esté su conectividad espero que haya mejorado pero adelante si puede prender la cámara genial si no entiendo que tiene pronto una baja en la en la velocidad de internet adelante Chamil no me quedé esperando la pregunta de él de ah ok listo ah no listo entonces Alberto adelante prende el micrófono bueno primero que todo bueno agradecerle a Santiago y al resto de la facultad por la organización del evento creo que traer estas temáticas a la universidad a la realidad de los estudiantes me parece un evento trascendental en ese orden de ideas al ponente yo soy profesor de derecho público aquí en la universidad y siempre hablamos de los elementos del estado elementos configurativos del estado y se suelen traer a colación diferentes ejemplos para que el estudiante dimensione como esos elementos digamos se materializan en realidades concretas por ejemplo hablamos de Kosovo y de la desintegración de la antigua Yugoslavia y el problema jurídico que existe actualmente con Kosovo y la declaración de la independencia con el tema Israel y Palestina dentro de todos los límites que se nos presentan porque digamos no tenemos la experticia que tiene el compañero al momento de hablar de toda la historia recorrido histórico que nos hace la pregunta analizado este fenómeno del derecho internacional público hay un elemento relacionado con el ejercicio de la soberanía digamos que dificulta a veces que el reconocimiento del estado palestino se materialice por parte de otros estados y uno de estos elementos es la fragmentación en el ejercicio de la soberanía por las dos autoridades que usted ha mencionado por la autoridad nacional palestina y por el otro lado jamás que ejercen soberanía por así decirlo en territorios considerados del estado palestino entonces la pregunta puntual es esa ¿cómo explicar esa fragmentación del ejercicio de la soberanía y cómo eso impide también digamos un elemento que se articula con la dificultad por lo menos de que se reconozca el estado palestino es decir ¿cómo se entiende ese ejercicio de soberanía cuando hay dos autoridades que la ejercen de forma diferenciada? Esa era la pregunta puntual muchas gracias Santiago Muchas gracias Alberto entonces Chamil adelante ahora sí ya podemos recoger las preguntas muchas gracias Bueno yo anoté ocho preguntas voy a intentar resolverlas en orden en el orden de llegada a propósito de la primera pregunta que me hicieron en este segundo bloque pues yo creo que es importante mencionar algo y es en prácticamente cualquier guerra y en absolutamente todas las guerras se violan los derechos humanos de la contraparte a no ser de que uno se informe de las guerras por películas de Hollywood pero en todas las guerras todos los actores violan los derechos humanos de la contraparte si ustedes ven por ejemplo rescatando al soldado Ryan pues uno va a amar al ejército de los Estados Unidos o si uno ve no sé películas soviéticas sobre la segunda guerra mundial uno va a amar al ejército soviético pero los pero los soldados estadounidenses violaron a mujeres europeas al igual que los soldados rusos violaron a mujeres alemanas y quemaron casas y en todos los bandos se cometieron digamos violaciones a los derechos humanos y a lo que hoy entendemos como el derecho internacional humanitario si ustedes revisan lo que está ocurriendo por lo menos en este invasor creo que se le cae el sonido chamil yo no sé profesor si es aquí pero ahí se plasmó la pantalla se quedó si está conectado voy a permítanme un momentico creo que tengo que hacer aquí un ajuste ahí volví ya ahí volví otra vez estaba hablando de la deshumanización y si ustedes revisan por ejemplo en estas últimas semanas en estas últimas dos semanas hay declaraciones del ministro de defensa de israel calificando al pueblo palestino como animales humanos si o por ejemplo declaraciones del gobierno israelí que habla de que esto es una guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad si entonces cuando hay esos intentos de deshumanización pues hay que empezar a leer este conflicto como cualquier otro conflicto no como un problema entre buenos y malos sino pues poder leer los intereses que están en tensión y poder leer también las intenciones que están en tensión y eso ocurre con absolutamente cualquier conflicto sea el que sea si se va a hacer una lectura moral de los conflictos pues no estamos pues ese no es un terreno de la academia y bueno y por lo menos de mi campo que es la ciencia política y eso no lo sabe por lo menos desde Maquiavelo para acá en cuanto a la segunda pregunta yo creo que es clave entender algo y es que nosotros tenemos una visión muy parroquial de la política exterior nosotros normalmente o no nos han educado para entender que la política exterior es nuestra relación con Estados Unidos más o menos por todo lo que menciona ahorita esta doctrina respice polum pero pues es importante aclarar que la política exterior de un estado sea grande o pequeño siempre va a ser su relacionamiento con el mundo y pues uno puede tener una visión global de la política exterior o local o parroquial de la política exterior en ese orden de ideas yo sí creo que nosotros tenemos que ver con el conflicto y con la invasión israelí a palestina entre otras cosas porque este país también tiene una herencia árabe grande que se ha venido digamos consolidando o sea eso lo ve uno con claridad en el norte del país y por eso aquí en este país le llamamos a los árabes turcos porque esa diáspora grande que llegó cuando precisamente el imperio otomano se fragmentó llegaban con el pasaporte del imperio otomano acá a establecerse y por eso les decimos a los árabes y sobre todo en el norte turcos y muchos parte de esa migración era palestina era palestina también entonces hay relaciones culturales hay relaciones históricas hay relaciones también si se quiere morales hay sin morales ¿por qué? pues porque históricamente también ha existido una relación entre palestina y colombia porque compartimos conflictos históricos que no son comparables pero que nos han hermanado nos han hermanado o sea tienen que preguntarse por qué desde hace tanto tiempo hay una presencia de la autoridad nacional palestina en colombia hay una presencia diplomática importante eso tiene que ver con el gobierno de Ernesto Samper más o menos que permitió eso y pues porque Ernesto Samper tuvo un protagonismo en ese espacio de los no alineados en cuanto a la tercera pregunta lo que les digo lo que sí existe en el sistema internacional y en el derecho internacional son los delitos de lesa humanidad si los delitos de lesa humanidad si están tipificados y están clarísimos en el estatuto de Roma eso está claro entonces cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad los han perpetrado los militantes de Hamas por un lado pero también los ha perpetrado el estado de Israel ¿cierto? y si vamos a ser digamos liberales en el análisis de este conflicto ambos tendrían que presentarse ante la corte penal internacional y pagar por sus crímenes por sus crímenes de lesa humanidad o sea los crímenes de lesa humanidad están claramente tipificados en el derecho internacional ¿sí? la no extinción de civiles y combatientes atacar escuelas bombardear hospitales atacar civiles con cevicia como lo hizo Hamas también de manera digamos masiva cometer masacres todo eso son crímenes de lesa humanidad insisto en algo insisto en algo y para no tener como para tener una visión digamos rigurosa de este problema y es que el terrorismo sea en este caso o en cualquiera es un crimen de carácter político o sea hay una potencia que señala a una organización o a un gobierno de terrorista entonces Rusia tiene su propia lista de organizaciones terroristas China tiene su propia lista de organizaciones terroristas nosotros por nuestra relación histórica de dependencia de Estados Unidos le copiamos a la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos pero insisto eso depende del contexto va cambiando y por eso puse el ejemplo de la OLP y en cuanto al holocausto pues yo lo mencioné al final no hubiera sido posible el estado de Israel sin el holocausto o sea eso dio el eso dio digamos la posibilidad de que el sionismo tuviera el apoyo de Inglaterra y Estados Unidos dentro de Naciones Unidas para que se pudiera impulsar el reconocimiento del estado de Israel en el seno de Naciones Unidas pero insisto también se reconoció en 1967 después de la segunda guerra árabe-israelí en la comunidad internacional el estado palestino y en cuanto a lo de las fuentes fiables pues yo sí creo que hay suficiente evidencia que demuestra que pues que una cosa es el periodismo y otra cosa es la propaganda y pues lo que ustedes tienen lo que yo le digo siempre a mis estudiantes es que uno tiene que lograr construir criterio para poder separar la verdad de las mentiras en medio del mar de información al que uno tiene acceso hoy en día ¿por qué? pues porque de lo que no sobra de lo que no lo que no nos falta es información pero hay demasiadas mentiras circulando demasiadas mentiras circulando y lo que lo que nos toca es aprender a diferenciar una cosa de la otra en cuanto bueno ahí preguntan por el chat ¿quién disparó primero? pues digamos que que ese no esa es una esa no es la discusión porque eso no es digamos un tribunal cristiano de ojo por ojo y diente por diente porque si nos ponemos en esa tónica nos vamos a quedar tuertos y ciegos todos nos vamos a quedar ciegos todos ¿ya? esto es un problema político ¿sí? es un problema político que se que va a tener una resolución digamos decente si se trata políticamente ¿sí? si se trata militarmente pues la solución a la que le está apostando hoy el gobierno israelí es eliminar o por lo menos reducir a su mínima expresión el pueblo palestino eso es lo que está ocurriendo en estos momentos porque el genocidio también es un crimen de lesa humanidad y también está tipificado por el estatuto de Roma y también ha llevado a que muchísimos criminales genocidas del planeta hayan terminado condenados por la corte penal internacional por cometer actos genocidas en cuanto a la cuarta pregunta digamos que cuando uno entiende qué es la inteligencia como como política de estado la inteligencia no es sólo monitorear bueno la inteligencia no es sólo prever ataques la inteligencia es un proceso largo y es un proceso constante si es un proceso largo y constante es un proceso de estar vigilando constantemente a los actores que eso pueden considerarse una amenaza para la seguridad nacional entonces lo que ocurre cuando uno entiende que la Mossad tiene la financiación que tiene y tiene los recursos técnicos que tiene por ejemplo Israel es la que creó el sistema Pegasus que le ha vendido a las fuerzas públicas del mundo para vigilar a sus ciudadanos Pegasus por ejemplo lo compró la fuerza pública colombiana para poder intervenir cualquier aparato electrónico si hoy yo fuera tipificado como una amenaza para la seguridad nacional de Colombia no digamos la policía nacional tiene la capacidad de intervenir mi computador y grabar esto que les estoy diciendo acá ¿por qué? porque Pegasus tiene esa capacidad y Pegasus es un software del Mossad y cuando uno entiende que Israel lleva en los últimos 20 años confinando de la manera que ha confinado a Gaza controlando absolutamente todo lo que entra y sale pues uno lo que tiene que entender es que la Mossad está escuchando absolutamente todo lo que pasa dentro de Gaza y en ese orden de ideas digamos entendiendo lo que ha venido enfrentando Netanyahu desde el 2019 pues también puede suponer insisto y lo dije en su momento hasta que no existan las pruebas fácticas que seguramente van a salir en próximos años se van a acordar de mí en ese momento uno puede suponer que una de las posibilidades es que el gobierno israelí hizo el cálculo político de que dejar que Hamas hiciera el ataque ¿para qué? pues para tener un gobierno de unidad nacional que le permitiera que pues el pueblo israelí dejara de reclamarle a Netanyahu lo que le venía reclamando desde el 2019 y eso es lo que está pasando en estos momentos y lo que también está pasando en estos momentos es que pues que están avanzando en su proceso de genocidio una de las preguntas tenía que ver con ah bueno que creo que era la siguiente pregunta con la opción de una bomba nuclear eso no va a pasar si eso así como puedo suponer una cosa puedo decir con toda seguridad que no va a pasar lo otro ¿por qué? pues porque Gaza es territorio ocupado por Israel y lo que le interesa a Gaza no es destruir el territorio y hacerlo invivible sino pues eliminar de manera sistemática al pueblo palestino como lo ha venido haciendo durante los últimos 75 años para ocupar sus territorios con colonos israelíes entonces no va a ocurrir que voten una bomba en Gaza entre otras cosas porque si ustedes miran geográficamente mi ejemplo de Kennedy no era no es inventado o sea en términos de tamaño Gaza si es más o menos el tamaño de Kennedy y por eso es uno de los territorios urbanos más densamente poblados del planeta Tierra porque en ese territorio hay dos millones de personas viviendo y en estos momentos se han desplazado en la última semana a casi un millón de personas entonces es toda una tragedia humanitaria porque uno tampoco puede suponer que esas dos millones de personas son militantes de Hamas si acaso Hamas puede tener en sus mejores posibilidades unos 40 mil militantes más o menos que están ahí en medio de las otras dos millones de personas entonces pero lo que sí va a pasar lo que muy seguramente sí va a pasar y es lo que anunció Netanyahu de hecho hoy es la ocupación terrestre de la mitad de Gaza si eso es lo que probablemente va a pasar o sea si no pasa mañana va a pasar en los próximos días porque eso fue lo que el ejército israelí anunció por eso digamos obligó a los gazatíes del norte de Gaza a desplazarse hacia el sur porque lo que están anunciando es que van a ocupar el norte de Gaza y van a matar a todo el que se encuentren por eso anunciaron por eso desde el jueves pasado anunciaron que debían desplazarse hacia el sur de Gaza ya entonces lo que muy seguramente va a pasar lo que no puedo decir es cuándo exactamente es la ocupación del norte de Gaza por parte del ejército de Israel en cuanto a qué perspectiva se tiene esto digamos creo que lo mencioné ahorita el único espacio bueno el primer problema es que en el sistema internacional no hay un gobierno mundial o sea si uno lo ve como desde una perspectiva realista no hay un gobierno mundial lo más cercano a eso con digamos con todas sus proporciones es el consejo de seguridad y el consejo de seguridad el problema que tiene que tiene que ver con los acuerdos post segunda guerra mundial es que tienen que ser acuerdos por consenso y cualquiera de los cinco miembros tiene capacidad de veto por eso y mencionaba y creo que es un dato clave es que Estados Unidos ha bloqueado las 45 resoluciones que han intentado sacar del consejo de seguridad desde los 70 hasta la actualidad para condenar a Israel por sus crímenes de lesa humanidad pero digamos si el sistema internacional funcionara como se supone que pues bajo los valores en los que se supone está basado deberían aplicarse las mismas sanciones que se han aplicado en el último año a Rusia a Israel por haber cometido todos estos crímenes de lesa humanidad contra un pueblo ocupado ya hay otra cosa que es clave que creo que vale la pena aclarar y es que Israel es un estado y el ejército israelí es su fuerza pública legítima ya y bajo el derecho internacional no es lo mismo un estado y un ejército legítimo a una organización irregular y que comete actos terroristas no son no tienen no son equiparables dentro del derecho internacional y no tienen las mismas obligaciones puede que individualmente deban ser condenados responsables individuales por crímenes de lesa humanidad de manera igualitaria pero uno no puede creer que es igual el ejército de Israel con sus bombas nucleares con sus aviones de guerra con su financiación inmensa de Estados Unidos con una milicia urbana como la de Hamas con todos sus problemas y precariedades que tiene pero la comunidad internacional podría aplicar esas mismas sanciones que ha aplicado a Rusia no las aplica por las razones que ya he mencionado y finalmente en cuanto a lo del reconocimiento del estado palestino y su fragmentación territorial digamos que esa ha sido la apuesta de las de los sectores más extremistas del sionismo israelí ¿cierto? fragmentar y acabar territorialmente a Palestina y eso es lo que están haciendo por eso mencionaba lo de la política de colonización israelí que se ha venido adelantando en los últimos 20 años desde el bloqueo de Gaza del 2007 ¿cierto? esa política también tiene que ver con lo que mencionaba de las ciudadanías diferentes entonces antes de que ocurriera este ataque de Hamas por ejemplo Madhut Abbas que es el presidente de la autoridad palestina de la autoridad nacional palestina en Cisjordania en mayo y pues todo lo que estoy diciendo lo pueden corroborar hizo una declaración clamándole a la comunidad internacional que interviniera porque solo en el 2023 se había registrado en Cisjordania 700 ataques de colonos israelíes a ciudadanos palestinos 700 ataques son ataques violentos son que un colono israelí le da una cuchillada a un palestino que otro colono israelí le provoca por pasarle el carro por encima a otro palestino y normalmente a los israelíes no les pasa nada por estos ataques contra el pueblo palestino 700 ataques hasta mayo y Madhut Abbas declaró hizo una declaración oficial clamándole a la comunidad internacional que interviniera y pues no pasó nada porque dentro de esto y por eso hablo de una ocupación colonial hay también un fuerte componente racista a nosotros nos preocupan los ucranianos porque se ven monos y ojiazules pero no nos preocupan los palestinos ¿por qué? pues porque somos islamófobos arabofobos y tenemos esta perspectiva digamos muy hollywoodense de que todo lo que hay en el mundo musulmán todos los millones de musulmanes son iguales a Osama Bin Laden más o menos y eso pues por eso hacía la aclaración de las identidades nacionales entonces esa fragmentación territorial si hace muy complicado que exista un estado nacional palestino viable pero eso está más relacionado con esta política de colonización israelí antes que con este conflicto que viene del 2007 entre Hamas y Fatate ¿por qué? pues porque el conflicto estuvo presionado por un chantaje de la comunidad internacional por eso mencionaba lo del por qué cortaron los fondos de la autoridad nacional palestina porque no querían permitir que Hamas lograra por la vía democrática gobernar la autoridad nacional palestina estoy hablando insisto del 2007 o sea muchísimo antes de estos ataques y ustedes revisan cuáles eran las declaraciones de Hamas en el 2007 en el 2007 Hamas reconocía al estado israelí lo reconocía y estaba abierta a un diálogo para materializarlo los acuerdos de Oslo pero ¿qué pasó después del 2007? pues toda esta política de apretar y avanzar en el genocidio palestino creo que con eso respondí las preguntas Camil muchísimas gracias bueno yo quiero ir dando un cierre pero no quiero dejar de escuchar unas son las dos últimas intervenciones que les pido mucha puntualidad Dana Valentina Aguirre y José Ariel Gutiérrez ya para que entremos como en la recta final y podamos entrar ya en un cierre de nuestro espacio académico de hoy Dana adelante tienes uso de la palabra puedes prender tu micrófono y tu cámara bueno muy buenas noches mi pregunta va más enfocada en cuál es la opinión del expositor sobre la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el apoyo a los grupos de jamás desde el extranjero y cómo esto podría alterar o cambiar el medio oriente muchas gracias Dana José Ariel recogemos también su pregunta gracias muchas gracias muchas gracias doctor yo tengo bueno quiero hacer una aclaración de lo que entendí es que el expositor el doctor mencionaba que esta no es una guerra de religión y a mi modo de ver si lo es porque si tocamos el tema de la biblia desde un inicio esto inició mal ellos son descendientes creo que de Abraham según la biblia entonces se vivieron en 12 tribus tengo conocimiento y bueno se repartieron es mi concepto de que creo que es algo totalmente religioso pero si nos volvemos a la historia estas tierras han sido siempre invadidas un ejemplo de ello lo menciona Francisco Aceves del Río en el 2011 en una reunión que le hizo en Madrid y él tocaba mucho este tema donde hubieron muchos imperios que lo invadieron como fueron los babilonios egipcios hititas asirios persas bueno muchos los romanos hasta llegar a la época actual entonces yo creo que no es un tema netamente político para mi modo de ver no lo es lo otro es que este lugar de Palestina geográficamente es el que más le sirve como de puente a todos allá en ese lado del mundo porque dice está entre Europa Asia y África es un puente para comunicarse entre todos porque tiene una característica que es montañoso y tiene su meseta central entonces es muy fácil ver de que es importante invadirlo para ellos tener acceso a todos los lugares entonces esa era mi opinión muchas gracias muchas gracias José Ariel también por su opinión este espacio pues también está abierto para que puedan ustedes también manifestar sus inquietudes quiero Chamil pues rescatar o señalar algunas cosas muy rápidamente no las puedo señalar todas pero de las que han puesto aquí en el chat Eduardo Vargas trae una muy conocida tesis que pues es la tesis de Walter Benjamin la historia la escriben los vencedores Eduardo Vargas muestra ahí en el chat la historia siempre es escrita por el ganador en cualquier conflicto bueno eso pues los que somos conocedores de la escuela de Frankfurt y de Walter Benjamin pues hemos repetido en múltiples oportunidades también esa tesis pero también hay que mirar que hay historias desde abajo o sea la historia no siempre es la historia de los vencedores y creo que Walter Benjamin que es uno de los que puso en circulación esta tesis precisamente también lo tuvo lo tuvo en cuenta eh eh bienvenida a la discrepancia eh bienvenido ese ese espíritu también porque pues es importante discrepar siempre con argumentos con buenos argumentos pero también con ese diálogo que como hemos dicho en muchas oportunidades eh nosotros estamos en un terreno de la argumentación y donde la verdad la tenemos que construir argumentativamente con lo cual eh es excelente Johnny Castiglanco el discrepar y y muchas gracias también por ese aporte que nos hizo y también pues por esas preguntas también que nos invitan a nosotros a a pensar analizar desde diferentes perspectivas yo insisto que eh hay que abrirse a la argumentación abrirse a los escenarios académicos desde la argumentación y a la escucha de otro pero siempre con eso que también les he señalado en mis clases que es la honestidad intelectual es decir ponderar los argumentos de las diferentes partes con igual criterio hay un tema aquí que 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 quería también señalar muy rápidamente eh bueno que me pues no se nos puede ir muy largo pero lo dejo solamente enunciado porque no quiero que Chamil deje la pregunta que nos hizo Dana y el comentario eh final pero si aparecería que y y que hiciera también que nos lo aclarara Chamil parecería o se podría haber inferido quizá es una inferencia apresurada pero por favor aclarero lo Chamil tomando aquí las palabras de Johnny Castriblanco o sea que según lo que habría planteado es como si Israel hubiera permitido que jamás mandara cinco mil misiles a su pueblo en un domo de hierro para tener luego el control político si traduzco interpreto el comentario de Johnny que me parece interesante analizarlo y no sé si se lo interpreto bien Johnny me disculpa y es como si pudiéramos postular una hipótesis de una especie de autoataque o de una especie de que lo permitimos para luego lanzarnos hacia la comunidad internacional y justificarnos en un contraataque de todas maneras en ese punto si rescato el hecho que desde la parte formal de las instituciones no estamos hablando que lo dijo chamil en su última intervención una parte son las cuestiones de un ejército de como fuerza pública de un estado que goza digamos de soberanía en sentido interno pero sobre todo soberanía en sentido externo que mencionó el doctor cuesta frente a un grupo irregular frente a un grupo irregular entonces los estatus de beligerancia creo que tienen un análisis diferente entonces esos comentarios los tomo aquí del chat me disculpo no por todo porque han hecho aquí unos comentarios yo los he estado leyendo supremamente interesantes Luis Eduardo Paredes Amanda también Amanda bueno esa también si Palestina tiene inversionistas o quien está financiando también digamos la parte de Palestina si es una guerra de potencias bueno diferentes miradas diferentes comentarios aquí en el chat no los alcanzo a recoger todos pero ya para ir en nuestra recta final les ofrezco pues ya finalmente una excusa de nuestro panelista Juan Carlos Rubiano que pues me envía finalmente una excusa fue imposible la conexión para él hoy de todas maneras quizá podamos abrir otros espacios académicos en donde también él nos pueda acompañar en otros análisis que también hemos estado pendientes de programar sobre el tema también en el cual él es experto que es el tema de integración regional latinoamericana con lo cual abriremos otros escenarios próximamente con la venia y la de la doctora marisol y de la doctora y de la doctora Gina desde luego entonces adelante chamil recogiendo estas últimas comentarios de de los del foro bueno pues digamos sobre la primera intervención cuando uno lee digamos los conflictos geopolíticos en medio oriente hay como dos grandes polos y uno es Arabia Saudita y el otro es Irán sí y esos dos grandes polos pues tienen sus propias historias y sus propias particularidades pero digamos desde occidente o sea desde Estados Unidos Europa y sus países aliados leemos que Irán es el malo de la película más o menos por diferentes razones evidentemente el gobierno es un gobierno autoritario es un gobierno teocrático es un gobierno que ha cometido diversas violaciones de los derechos humanos pero Arabia Saudita también ¿cierto? ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? y con el agravante que Arabia Saudita es una monarquía absoluta o bueno ¿cuál es la diferencia geopolíticamente hablando que Arabia Saudita es un aliado histórico de los Estados Unidos al igual que lo es Israel más o menos por razones diferentes entonces Estados Unidos aseguró la relación con Arabia Saudita precisamente por el petróleo mientras que lo de Israel tiene que ver con esta historia que les conté pero también con lo que mencionaba la última intervención es con el lugar estratégico de este territorio en Medio Oriente en general y cuando uno y si uno se da cuenta revisando los conflictos de los últimos 20 años que Israel ha sido prácticamente el puerto de llegada de las tropas de Estados Unidos para poderse desplegar en todos los conflictos que han abierto en Medio Oriente pasando desde Afganistán Irak Libia y Siria o sea ahí llegan las tropas estadounidenses porque ocupan un lugar angular entonces parte de la última intervención tiene muchísimo sentido ¿por qué? pues porque geopolíticamente hablando es un territorio clave para poder controlar el Medio Oriente y por eso digamos Estados Unidos cierra filas ante las violaciones sistemáticas de los derechos humanos del Estado de Israel contra pues el pueblo palestino en cuanto a lo de la financiación pues si hay evidencia que demuestra que hay un apoyo logístico y económico de Irán y también de Arabia Saudita a Hamas y también hay relaciones de Hamas con otras milicias como por ejemplo con Hezbollah que es una milicia del Líbano y que tienen que ver también con los desarrollos históricos de ese panarabismo que mencionaba en algún momento pero pues yo sí les invito a que profundicen al respecto pero lo que yo sí no creo que es digamos por lo menos bueno no hay evidencia suficiente es que esto que perpetró Hamas es un ataque más o menos guiado por Irán porque parte de nuestra visión racista y colonial de estos conflictos es que les quitamos toda la agencia a estos pueblos de los países del sur y dentro de los pueblos del país de los países del sur estamos nosotros mismos los despojamos de toda su agencia y yo yo lo que leo en estos momentos es que Hamas evidentemente se preparó durante muchísimo tiempo para cometer este ataque terrorista y estos crímenes de lesa humanidad y también cometer este impacto político al gobierno de Israel si ustedes leen los climas de opinión dentro de Israel hoy por lo menos el 90% de los israelíes consideran que lo que ocurrió fue culpa de Netanyahu o sea han hecho encuestas en las últimas dos semanas y la opinión es que Netanyahu debería dimitir porque se supone que estas cosas no le debían pasar a Israel y le pasaron entonces a pesar de que si hay evidencia de que hay una financiación y un apoyo logístico a Hamas pues uno no podría digamos simple y llanamente llegar a la conclusión de que lo que pasó el sábado es porque Irán los mandó más o menos porque si uno piensa eso está desconociendo los últimos 75 años de historia y sobre todo los últimos 20 años con todas sus complejidades lo otro pues yo sí insisto pues esto no es un tema religioso y tiene que ver más es con esas identidades nacionales y ahí lo junto con otra cosa y también con algunos comentarios que se dieron en el chat y es que pues esto es un país libre y todos tenemos derecho a opinar lo que queramos o sea ustedes me pueden decir acá que la tierra es plana pero aunque ustedes se paren de cabeza y me digan que la tierra es plana pues eso no la hace plana más o menos sí es importante que sobre todo en la academia nos basemos es en los datos y los hechos fácticos y las fuentes confiables para poder digamos asumir posiciones y pues insisto esas esas opiniones son todas respetables pero no todas tienen el mismo valor por lo menos en la universidad y en cuanto a lo que mencionaban de los 5 mil los 5 mil misiles y la opción de que Israel haya permitido este ataque pues yo si les invito a preguntarse porque esos 5 mil misiles el domo de hierro los dejó pasar para el ataque y los misiles que han lanzado insisto y bueno son misiles artesanales que han lanzado en esta última semana y media si los ha intervenido el domo de hierro o sea porque en el momento del ataque el 7 de octubre el domo de hierro no funcionó y en estos en esta última semana y media el domo de hierro si ha funcionado porque es verdad es una tecnología de punta que se desarrolló en los últimos años desde Israel para evitar que estos misiles terminaran dañando y pues hiriendo o asesinando israelíes o dañando sus infraestructuras y es una muy buena tecnología estos últimos días lo han comprobado pero la pregunta que yo dejo acá es porque precisamente el 7 de octubre no funcionó el domo de hierro más o menos y eso es parte de lo que seguramente los próximos años nos van a pues la historia no lo va a responder no lo vamos a responder en estos momentos y ahora sí creo que resolví las últimas dudas bueno